¿Ya te estás preparando para el segundo proceso de selección de la UAM 2023? Vámonos por la pregunta 88. Si un objeto cambia su velocidad de 8 m por segundo a 16 m por segundo en 4 segundos, ¿su aceleración media es de...? Bien, seguro recuerdas la fórmula del cálculo de la aceleración. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Fíjate que cambia de 8 m por segundo a 16 m por segundo, es decir, 16 m por segundo es la velocidad final. Aceleración es igual a 16 m por segundo menos la velocidad inicial, que es de 8 m por segundo, dividido entre el tiempo, que son 4 segundos. La aceleración es 16 menos 8, 8 m por segundo entre 4 segundos, es decir, 8 entre 4, 2. Y para revisar las unidades vamos a hacer ley de la orejita. Metro por 1 me queda metro y segundo por segundo segundos cuadrados, lo cual tiene todo el sentido porque estas son las unidades de la aceleración. Metro sobre segundo cuadrados. Así que la respuesta es la opción de... 2 m sobre segundo al cuadrado. Muy fácil, ¿no? Como empezó a ir más rápido, pasó de 8 a 16 m por segundo, la aceleración tiene que ser positiva. Nos vemos en el siguiente ejercicio.